Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salga el valor pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres